En la agrupación de transportistas de San Antonio asociados en el Official Transfer Service San Antonio, participan Radiotaxi del Canelo, Transportes y Turismo Carpio, Transfer Megaport y Más Viaje. Un total de 2.040 pasajeros de los cruceros usaron los servicios de esta empresa conformada por trabajadores locales que vieron en esta fórmula de cooperación la oportunidad de involucrarse en esta temporada. La representante de la empresa Más Viaje, Erika Soiza, hizo un positivo balance ya que en esta temporada hubo una mejor coordinación que permitió aumentar el número de pasajeros. Tuvimos más cantidad de vehículos y también más traslado de pasajeros obviamente porque la temporada anterior, que fue la primera experiencia, no sabíamos mucho y no estábamos ordenados y organizados como estamos ahora y fue la más cantidad de cruceros y además más cantidad de pasajeros que trasladamos comparado con la temporada anterior. Ya están trabajando la próxima temporada que se iniciará dentro de unos meses y se plantea como desafío mejorar a Usman los servicios y también el uso del inglés, entre otras tareas. Mejorar nuestro servicio, nosotros que vamos a implementar los concursos de inglés, que vamos a mejorar, vamos a renovar nuestro vehículo y aumentar la capacidad del traslado de pasajeros. Por su parte el ejecutivo de la empresa portuaria San Antonio, Félix Hauck, dijo que esta agrupación fue apoyada por EPSA considerando que ellos son la cara visible hacia los turistas. Ellos nos acaban de mostrar cuáles han sido sus primeros logros, específicamente subieron su participación, donde destaca así que la gran mayoría de los pasajeros van hacia el aeropuerto y los puntos de atracción acá en la provincia básicamente están referidos a la Casa Pablo Neruda, lo que es un desafío porque aquí tenemos que promover mucho más en la ciudad todas las ofertas turísticas, ya sea en el sector del estuario de Río Maipo, las viñas y otra alternativa, yo creo que es un desafío para generar mayores emprendimientos, ese es lo que queremos apoyar y difundir. La agrupación de transportistas agradeció el apoyo de la empresa portuaria San Antonio, de Puerto Central, la Cámara de Comercio y la Municipalidad, entre otras instituciones de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!